Aquí el señor Javi me trajo un mueble para que lo pueda hacer cama y lo puedo hacer como un sofá en mi habitación Para que duerma bien mi Aris, ya ganes todo, más Voy a extrañar mi catrecito aquí tan bonito, bueno lo voy a ir turnando Grábame como que está impresionado con este edificio Así como me influye así ¿Ya? Gracias Cuervo me trajo a correr pero aquí ya no le veo cara de gimnasio Parece que no entreno lo suficiente Me traen a coger el trueno, el trueno Chicau No creí que el rubachico fuera real El rubachico Vamos a aventarnos unos carreres El número uno Ahora espero que me vaya bien porque casi no manejo Casi y si choco pues nos vemos en la otra vida Vamos reencarnar Tráfico cero Aris uno Au A rockear A escalar Y aventurar Vamos bien eh Valentina Valentina Y por qué te tapas la nuca Valentina Tenemos aquí a Valentina Que no me invita al yoga y quiere que le invite al cine Yo ya me voy No me invita al yoga y 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 no me invita Gracias por ver el video.